Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí vengo todos! ¡Eh tú, usando malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Aquadilla ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el Gatotón! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Sayon! ¡Soy el Gatotón! ¡Adiós! ¡Ahí no me ves aquí! ¡Al paths! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy el Gatotón! ¡Chúpame ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dónde mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡No sé qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Déjame en paz! ¡Pero su espíritu más malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Ya lo seguiré viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Ese movimiento ha sido de un genio! ¡Hasta acabado con él! ¡Hasta acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el ratón! ¡Adiós malvado gusano! ¡Morirás en terrenos de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi papa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡No! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillados ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Me lo suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un granio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato todo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Acaba con todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh tú gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿No eres aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Arrodillados ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato todo! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Así, así, 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 así! ¡Soy el viaje! ¡Soy el viaje! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Busano! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dónde mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! 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 ¡No puedo que haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Déjame en paz! ¡Me lo suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento más malo usado! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un genio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el Gato Tom! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora ¡Ese malvado gusano ha caído en mi topa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Noooo! ¡Suscríbete! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Guau, 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 guau Suscríbete